hola mi nombre es milton y el día de hoy te comparto tres maneras para crear tu propia fuente digitaliza tu letra en el computador vamos con el vídeo bueno en esta primera opción nos dirigimos a la página yearfont.com y pues como preámbulo aquí en el lado derecho nos da toda la instrucción donde dice que lo primero es imprimir después completar después escanearlo y guardarlo luego subir el archivo que se ha escaneado luego mirar cómo queda nuestra fuente descargarlo e instalarlo estos son todos los pasos que tenemos aquí para llevar a cabo pero pues si no cuentas o no sabes digamos el idioma inglés puedes dar clic derecho y aquí en esta opción nos vamos aquí donde dice traducir al español y aquí pues seleccionamos el idioma de preferencia bueno ya tenemos la instrucción entonces vamos al paso a paso primero vamos a la plantilla de impresión seleccionamos acá después nos va a arrojar a esta a este pantallazo recuerden si no saben lo que dice clic derecho español y aquí dice que hay una plantilla como documento pdf carta entonces vamos a darle aquí una vez esto tenemos el archivo ya completo son dos pdf le vamos a dar aquí esta flechita que dice descargar y aquí ya tenemos nuestro archivo listo para ser impreso y luego empezar a llenarlo y nos queda algo como esto bueno una vez ya lleno el documento es decir que ya pasamos el paso número 2 pasamos al número 3 dice que debemos de escanearlo y guardarlo aquí recomiendan que la resolución del escáner para la imagen sea de 300 dpi que es lo más recomendado entonces yo me voy a dirigir a mi escáner a ver mi escáner acá selecciono mi escáner le digo personalizar y aquí en esta partecita es donde va me va a mostrar el tamaño de la resolución dejémoslo en 350 le vamos a decir aceptar y le voy a decir escanear bueno y aquí tenemos nuestro archivo ya escaneado una vez escaneado vamos a subirlo nos remitimos al paso número 4 aquí le damos el nombre aquí dejamos este archivo tal cual como está y aquí le decimos seleccionar el archivo aquí está le decimos abrir y aquí le decimos en subirlo esperamos un tiempo a que esto nos indique bueno una vez hecho esto ya tenemos como tal el ejemplo y luego pasamos al paso aquí dice que si no te gusta pues se puede volver al paso número 3 pero pues como a mí me gustó como quedó entonces vamos a descargarlo aquí nos pide un código algo así por el estilo pero pues yo voy a descargarlo normalmente una vez presionado ese botoncito de allí le digo descargar mi fuente y aquí está mi fuente como tal luego me voy aquí a mostrar todo mostrar mi carpeta y aquí está esta que dice mil o uno le digo presionar y esta será toda nuestra grafía noten ustedes que nos hizo falta las letras con tilde obviamente ustedes lo van a tener en cuenta también pueden apreciar de que la letra como tal las primeras quedó con la punta gruesa del marcador ustedes creo que lo van a hacer mejor que yo cuando ustedes estén seguros o quieran digamos ya ponerlo en marcha le dicen aquí en instalar esperamos a que esta barra nos indique y perfecto vamos a abrir ahorita nuestro procesador de estos vamos a cerrar acá abrimos un word abrimos acá y vamos a buscar aquí el que diga milo y vea lo que está primero tenemos que crearnos una cuenta y vamos a escoger o si queremos ver lo que son los precios pues aquí dice que hay no que es gratuito y el otro que es el pro pues solamente necesitamos el gratuito con ese tendremos lo suficiente nos lo guiamos yo ya tengo mi cuenta registrada y aquí nos da la serie de pasos recuerden si no entienden se van aquí a clic derecho traducir a español y listo crea la plantilla llena lo use el escáner después cargue y descargue si un poquito enredado no mentiras crea la plantilla llena lo use el escáner luego sube el archivo y finalmente descargue lo cuando se encuentra listo vamos a ponerlo en práctica primero la plantilla aquí yo les recomiendo pues las que están acá en este lado de acá la de 68 o lo dejan así tal cual el primero el primer elemento que les salga así lo dejan o si no pues ustedes se encargan de buscarlo después se van aquí donde dice descargar aquí nos dice el formato pdf o png yo lo dejo en pdf y le dijo descargar cuando aparezca este aviso nos vamos aquí en donde está esta letra y acá señaladas y le decimos descargar nos abre un pdf que esto es lo que vamos a llenar con nuestro marcador o lapicero le damos aquí en esta flechita de aquí descargar y cuando lo tengamos descargado pasamos a hacer la impresión y luego empezamos a llenarlo una vez llenó el template lo que vamos a hacer es escanearla entonces nos vamos acá donde está mi escáner dice que hay que conectarlo bueno lo conectamos y recuerden personalizar le dejamos en 350 aceptar y metemos a nuestro escáner el documento bueno una vez escaneado pues abrimos el documento listo lo que vamos a hacer es irnos otra vez a la página y aquí donde dice mi fuente abrimos y aquí donde dice subir seleccionamos el archivo vamos hasta donde está mi imagen la seleccionamos y le decimos abrir luego le decimos subir el ejemplo luego después de que hemos hecho este paso le decimos crear le ponemos el nombre y le decimos aquí crear o construir esperamos a que esto procese aquí le vamos a dar como el tamaño y podemos descargar cualquiera de estos dos archivos pues vamos a descargar el primero y el bueno los dos aquí ya tenemos el primero y aquí tenemos el segundo nos vamos aquí a la parte de mostrar todo mostrar carpeta y tenemos aquí en coco y queda los dos lo abrimos noten ustedes la misma como no hemos llenado lo que son las tildes las letras con las tildes pues nos va a aparecer de esa manera ya entonces sean muy cuidadosos entonces cuando ya están seguros le dicen instalar luego vamos a un procesador de textos lo abrimos abrimos un documento en blanco y aquí buscamos la palabra coco como el tamaño y aquí está nuestro nuestro ejemplo de la grafía en nuestras letras digitalizada ya como tal y para nuestra última opción tenemos una aplicación exclusiva para microsoft para el sistema operativo windows es microsoft font maker ya saben si no comprenden lo que dice acá lo vamos a traducir en español creador de fuentes para microsoft qué es lo que debemos de hacer es ir al enlace luego nos vamos a esta pestaña que está acá para adquirirlo es gratuito y luego acá aceptamos los códigos los términos y condiciones y le decimos abrir yo ya la tengo instalada en mi ordenador simplemente la instala automáticamente aquí donde dice font maker después de esto lo único que vamos a hacer es abrirla y tenemos esta plantilla acá cuál es el truco acá debemos de tener sí o sí una como una especie de tableta para escribir entonces sobre ella voy a ir marcando las letras miren por acá vamos a ir marcando a la letra a la vez la c bueno una vez escrito esto le vamos a decir aquí que si queremos guardarlo o si no le decimos siguiente aquí volvemos a escribir en estos renglones cualquier mensaje después le decimos siguiente y así es como quedaría medianamente la caligrafía obviamente ustedes lo pueden hacer mejor aquí le damos el espacio que queremos en cada letra el espacio entre palabras y aquí el tamaño cuando tenemos esto le decimos si queremos guardarlo o si no le decimos crear le damos la ruta documentos y le decimos guardar pongamosle un nombre y le decimos guardar ahorita vamos a donde están mis documentos y mírelo por aquí está ahora lo que vamos a hacer es darle doble clic aquí nos hizo falta también la misma las letras con la tilde pero sin embargo es como para probarlo le decimos instalar abrimos un procesador de texto en este caso word y aquí buscamos la palabra milk y ahí tenemos nuestra caligrafía lista para ser usada si te gustó el video dale manito arriba suscríbete a mi canal y compártelo de esta forma me ayudes para que este canal siga creciendo día tras día que tengas un bonito día hasta luego adiós Gracias por ver el video.